Basurto, la principal central de abasto de Cartagena, diariamente genera 32 toneladas de basura. La razón... Estos residuos son producidos en esta zona, que es la zona agroalimentaria, donde vienen verduras, donde vienen frutas, los productos perecederos, donde se hace la clasificación y distribución al resto de la ciudad de estos alimentos. Por basurto no tener un punto de recolección y acopio de basuras, pues este es el espacio como que más grande que tenemos en la plaza en estos momentos y donde convergen la entrada de alimentos, pero también el tema de los residuos. Entre tanto, para los conductores que deben desplazarse por la avenida del lago, manifiestan inconformidad por lo que tienen que padecer para cruzar por este punto de basurto. ¿Qué pasa? Que en estos momentos, este punto de la ciudad es un cuello botella, pero se debe a que la plaza ya se quedó pequeña, no hay zonas suficientes para el descargue, entonces a veces se tienen que ir a la avenida. Tratamos de mitigar los impactos menores posibles, pero ya esto es un problema de que hay que enfocarlo a un traslado inminente, inmediato, para poder ver que este sector de la ciudad se vaya recuperando poco a poco. La constante contaminación y el caos generado por el cargue y descargue de los camiones hacen que se contemple la construcción con urgencia de una central de abasto que mitigue esta problemática. La empresa de aseo Veolia Cartagena realiza diariamente dos intervenciones en el lugar, en la mañana y en la tarde, recolectando en cada viaje cerca de 15 toneladas de residuos, una cantidad que deja en evidencia que Basurto está a punto de colapsar.